Ayudar sin esperar reconocimiento ni recibir algo a cambio es sin duda un acto noble que eleva la condición humana. Cuando una persona decide brindar su ayuda de manera desinteresada, está demostrando una generosidad que trasciende las expectativas y los beneficios personales. Este tipo de condiciones reflejan una profunda empatía y solidaridad hacia los demás. Son un testimonio del verdadero espíritu del altruismo. La grandeza de estos actos radica en su pureza y en su capacidad para inspirar a otros a seguir el mismo camino. Cuando alguien ayuda, envía un poderoso mensaje sobre los valores fundamentales de la humanidad, la compasión, el cuidado mutuo y la colaboración desinteresada. Además, el hecho de que estas acciones pasen desapercibidas por lo general no disminuye su impacto. A menudo son las pequeñas acciones de bondad anónima las que tienen un efecto duradero en la vida de quienes las reciben. Pueden marcar la diferencia en momentos de necesidad y pueden ser un faro de esperanza en medio de la adversidad. Ayudar sin esperar reconocimiento ni recompensa material es una muestra de la nobleza inherente de la naturaleza humana. Engrandece tanto al que ofrece como al que recibe sirve como un recordatorio poderoso del potencial transformador del amor y la compasión en el mundo.